Buenas noches sean bienvenidos a este programa pensando en grande el día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes para el país los cuales representan los bandos en los cuales se encuentra dividida en nuestra nación en esta esquina representando a las mentes liberales tenemos a josé maría luis mora gracias gracias y en esta otra esquina tenemos a los conservadores y al clero un fuerte aplauso para el cardenal arturo gracias gracias dios los bendiga sean bienvenidos caballeros hoy vamos a discutir un tema muy importante no sólo para ustedes sino para la nación entera la separación de la iglesia del estado y el quitarle ciertos beneficios y cierto control sobre esta entonces tengo una pregunta para cada uno de ustedes caballeros debería separarse la iglesia del estado sí o no y por qué empecemos con usted josé maría soy josé maría luis mora y el día de hoy vengo a plantarte un nuevo estilo de vida ya basta de abusos insurrectos de cuotas y restricciones excesivas por parte de la iglesia el día de hoy te invito a reflexionar qué podemos mejorar en nuestro país cómo podemos ser mejores personas cómo formar una mejor sociedad y un mejor país la iglesia nos tiene sometidos bajo su régimen para qué nos sirvió la independencia si aún seguimos esclavizados por la iglesia todo el dinero que nos cobran no se lo van a entregar a dios repito soy josé maría luis mora y el cambio empieza por nosotros gracias josé maría supongo y usted cardenal qué opina sobre el tema mira sin duda alguna todos estamos cómodos con la vida que llevamos la iglesia ha llevado el orden y registro de muchas cosas desde ya hace un tiempo en el caso de que se llegaran a separar los poderes se crearía un desorden que ni imaginas tú lo que no quieres es perder todos los privilegios que tienes gracias al poder que no deberías de tener déjame acabar por favor sí por favor josé maría no lo interrumpa por favor una disculpa como decía se crearía un desorden muy grande además de que estaríamos atentando contra la voluntad de dios nosotros sólo nos encargamos de las cosas esenciales y en las cuales la palabra y la presencia de dios debe estar como por ejemplo los nacimientos las defunciones y claro la educación de acuerdo gracias a ambos ahora vayamos a unos cortes comerciales y regresamos en esta temporada cualquier momento es ideal para tomar un café acompañado de un delicioso pan hecho en panadería los tíos donde encontrarás no sólo tu pieza de pan favorita sino también una gran variedad que sólo en panadería los tíos puedes encontrar abrimos de 6 de la mañana hasta 10 de la noche de lunes a sábado para que no te quedes con el antojo recuerda panadería los tíos y regresamos ya estamos de vuelta en su programa pensando en grande a esta mesa de diálogo entre los liberales y los conservadores señores pensamos pasamos a la siguiente pregunta en qué le beneficia y o en qué le afecta al pueblo el que la iglesia se separe mira por mi parte y como yo lo veo no existe beneficio alguno para la población en cuanto al tema respecta por el contrario habrían muchísimas consecuencias negativas provocaríamos la ira del señor nuestro dios como en qué consecuencias por favor denos un ejemplo como previamente mencioné se generaría un completo desorden en cuanto a los papeles y registros que están bajo poder de la iglesia además las vidas de todos cambiarían rotundamente ya que nosotros junto con la palabra del señor mantenemos el control y la paz en la sociedad de acuerdo usted qué opina señor josé maría te lo diré bastante resumido lo que está diciendo este señor y lo que nos dice la iglesia con tal de hacernos pagar es un embuste enorme nos han tenido durante muchísimo tiempo cegados encadenados a una ideología anticuada y considero y no sólo yo he muchísima más gente que ya es momento de un cambio de avanzar y progresar y para lograrlo es tan simple como definir y dividir el poder de forma correcta correcto ahora cómo piensa lograr eso y qué beneficio nos aportaría a este nuevo tipo de régimen mi plan va más allá que sólo concientizar ya que ese paso prácticamente ya está hecho la gente ya está cansada lo que sigue es con apoyo del vicepresidente valentín gómez farías establecer la primer reforma liberal con el fin de primero en cuanto a materia educativa autorizar al gobierno la enseñanza de todas las ramas educativas segundo que se exente a los civiles del pago de diezmo y tercero retirar la iglesia sus propiedades probiéndole poder vender sus bienes esto con el fin de más que nada tener una mejor economía mejor calidad de vida para todo el pueblo salir adelante en cuanto a la bancarrota nacional respecta etcétera además dar un importante paso refiriéndome a la forma de gobierno impulsando una forma de gobierno federalista constitucional y así prosperar como país y crees que va a ser así de fácil y sencillo estás pero si bien mal amigo dios apiade de tu alma hermano mira tú podrás decir lo que quieras pero la decisión no toma el pueblo yo espero tu alma y la de todos tus compañeros tenga salvación ya que no les importa el bienestar del pueblo mientras ustedes llámense clero cardenales como quieras tengan muchísimo no les importa que el pueblo tenga muy muy poco señores señores por favor mantengan la compostura por favor señores cálmense una disculpa una disculpa muchas gracias señores pues ahí lo tienen damas y caballeros las posturas propuestas ideas etcétera de ambas partes con esto esperamos poder ampliar su conocimiento sobre el tema gracias señores por concedernos esta entrevista no hay por qué agradecer al contrario gracias por la invitación gracias a ti por invitarnos y permíteme agregar señoras y señores soy jose maría luis mora y el cambio empieza por nosotros pues ahí lo tienen damas y caballeros gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente transmisión de pensando en grande muchas gracias